Estamos arriba, 3 por 2, 28 minutos, 28. En la etapa complementaria, una tarjeta amarilla para Corner Green. El número 13 de la selección de Trinidad de Tobago por otra entrada. Fuertísima contra Michael May. Viene la sele, viene, jugamos en ataque, Bolaños. Abre para aquel estrema, tienes para Bolaños. Esquina de la área, maliquíbal. Me queda avanzada pronto, vuelve para el don. Le tengo que ver a su pinta el árbitro. Infracción del Nacional, falta falta. ¡Ah! ¡Está el rojo! ¡Está con Pollo! Ahora puedes tener las fotos en el material que quieras. ¡Sincobert, precozita! Ingresa a imprimepollo.com. Envierta fotos a las imprimidas. Luego las retiras, hombre. Disfruta la juguación, se hace más correr, más sortida, más corta, más rojos. ¡Vamos en casa! Se viene el cambio. Variante, más correros en Trinidad y Tobago. Así es. Chris Diago Llante de Colombia. Ingresa con el número 7, Chris Virchel. Chris Virchel. Y se fue con el número 12, el jugador Jason. Pues más clara. Ingresó Chris Virchel. El cambio en más parmeros como en casa, en Trinidad y Tobago. Ha sido en Inglaterra este Virchel. Cortamos aquel gol en el repechaje contra Pagrein. Que después tiene la Tobago en la Copa del Mundo de Alemania. Y en el ataque el cuadro local. Colin Samuel. Abra un campón de izquierda. Bien, Pablo Herrera mete el cuerpo. Recupera Michael Maia. Juega para Arnaldonso. De nuevo con Pablo Herrera. Herrera se deja la botana. Pase largo. Cerca del medio. La buscosa a Bolívar. Ya se vio y yo le queda el rebote a Celé. Con Christian Bolaños que corre. Va con la pelota. Juega para Denis Marcha. El manchal para Paté. Tranquiliza C-0. Juega con Michael Maia. 29 minutos 40 segundos de acción. Ganamos 3 por 2. Aquí en Trinidad y Tobago. Juega Celso. Abrimos por derecha. Viene Pablo. Viene Herrera. Ata acá. Se le ataca. Sigue Pablo Herrera. Van a Marco Montre. Lo derriba. La respuesta es que no hay falta. Hay falta de Colin Samuel. Hermincio con Trent Noel. Noel para Christopher Winshaw. El recién ingresado. Me cambio las patinas.